Hola Geminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja segunda quincena de julio. Vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para la segunda semana de julio. Para eso seguimos usando baraja egipcia. Completamos con baraja Raider White holograma, sacamos tres cartas con sesgo Yosen y vas a tener Geminis tu gema de esta quincena. Tu quincena empieza a partir de ahora que estás viendo el vídeo. Si querés completar la lectura mensual, te pincho ahí arriba el vídeo anterior si es que todavía no lo viste Geminis. Si tu luna, sol, ascendente y Venus son Geminis, este vídeo también es para vos. Y dejame recordarte que es una lectura general, así que conectá con la situación que estás viviendo y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Geminiano o Geminiana. A ver, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Bien. Vamos a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, Geminis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. Cuando hago los streaming, tarot en vivo, activa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Si quieres una lectura privada, ingresa a la página web www.supernova-delmediotarot.com y dame tu apoyo con tu like. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Sacamos ahora Oyo Zen, tres cartas. Bien. Las vemos al final, las vamos a anexar a la lectura. Y por último tu gema. Vamos a ver qué gema tenés, carta de quincenas, Gemis. Sacamos. Gema de aire, cuarzo, citrino. Número 23. Esta sería la posición de yoga, elongación, meditación y el chakra a trabajar, ¿sí? Gema de aire, cuarzo. Muy bien. Dejamos aquí. Vamos a empezar con tu interpretación, segunda quincena de julio. Dejamos estas para el final. Voy a decir primero los signos fuertemente involucrados en esta lectura que podrían ser de tu ex. Bueno, fuerte Leo, cáncer, libra, tauro, piscis, escorpio, sagitario. Bueno, esos son los que se ven a simple vista. Igualmente con que seas Gemini ya está lectura para vos, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, Gemini está moviendo con una persona que está empezando a ver las cosas de otra perspectiva, ¿sí? Claramente quizás en su momento tuvo que alejarse, aunque estuviera involucrada o involucrado sentimentalmente, muy fuertemente. Pero, bueno, las circunstancias de la situación, del enojo, lo que haya pasado, hicieron que esta persona se aleje, ¿sí? Entonces, claramente, cuando... Yo creo que a esta persona le quedó todavía ganas de que, bueno, las cosas en algún momento se den. Se nota que te admira muchísimo, que piensa muy bien de vos, admira tu belleza, admira tu calidad de vida, tu manera de ser, tu forma de ser. Y creo que esa admiración va más allá de la separación que puedan llegar a tener, ¿sí? También acá me sale la templanza. Esta es una de las cartas que cuando sale indica comunicación, llamada para... Si sos espectador o espectadora de hace bastante, ya tienes que saber que esta carta habla de una persona que tiene ganas de transmitir sus sentimientos, de expresarlos de manera verbal, ¿sí? Y, bueno, claramente habla también de una carta que expresa que siempre estuvo conectado o conectada, ¿sí? Bien. Así que, bueno, en cuanto a los sentimientos para esta quincena, Gemini, yo creo que esta persona claramente tiene ganas de expresar sus sentimientos. Tiene ganas de estar en contacto de ellos, ¿sí? Y, bueno, todo a su tiempo, ¿bien? Acá el colgado es una carta muy buena porque está diciendo que el punto de vista para esta persona cambió. Vamos a ver lo que es en la mente. En la mente me sale el arcano 13, que acá en los egipcios es la inmortalidad, si no es el arcano de la muerte. Después tiene, está, perdón, la fuerza invertida, el paje espadas y el mago invertido. Creo que esta persona mentalmente está teniendo un cambio muy grande en cuanto a lo que piensa de vos, ¿sí? Creo que esta persona claramente tiene muchas ganas de ir a más. Y al salir el paje, que ya saben, el paje espadas es el espía del tarot. Claramente esta persona tiene una conexión con tu vida, con tus cosas, sabe lo que haces. O te espía en las redes sociales o quizás ya tenés contacto. Esta es una carta de un contacto en la inmediatez, de alguien que aparece ahora, ¿sí? Y bueno, que claramente quiere ver si hay conexión aún. Pero esa espada está en el área de la mente, así que está muy como quedado ahí en la mente. Yo diría que, bueno, si esta carta hubiese salido así, te digo, sí, va a tomar coraje y te va a llamar o va a aparecer, pero que sería invertida. Entonces, creo que está en proceso de Géminis, ¿eh? Es proceso de, entonces, para esta quincena, imagínate lo que va a ser para la próxima. Entonces, bueno, las acciones a futuro, ahí sí, ya hay bastos. Entonces, ahí me están diciendo las cartas que las cosas se van a empezar a mover más rápido. Me sale el 2 de bastos, el rey de bastos invertidos, el arcano mayor 15, que es el diablo. En Egipcio se llama la mansión. Y son todas cartas de movimiento de ir hacia adelante. Entonces, creo que esta persona entiende lo que siente mentalmente también, ve como un cambio de mentalidad o tuyo de esta persona. Y en las acciones a futuro Géminis se ve que claramente esta persona quiere abrirse al mundo, quiere abrir su mundo hacia vos. Quiere, no sé, es una carta de viajes también, avecina muchos viajes. Y se ve alguien que realmente abre las puertas de la comunicación. Y que va hacia adelante, para materializar un encuentro, ¿sí? Así que a ver, Géminis, te traduzco todo esto. Bueno, ya te expliqué los sentimientos, la mente, lo que tiene para esta quincena. Para un porcentaje muy grande, creo que este ex va a aparecer. Y si ya tenés conexión con tu ex, claramente las cosas van para adelante, ¿sí? Si todavía no se comunicó, hay mucha posibilidad, yo diría un 80% a esta lectura, de que esta persona se comunica esta quincena. Así que me alegro muchísimo por vos, Géminis. Vamos a ver qué dicen las cartas. Creo que claramente estas cartas me están diciendo que si tienen la oportunidad de volver a empezar, hágalo como si no se conocieran, ¿sí? Involucren la inocencia, no comparen el pasado. O sea, vivan una nueva experiencia, ¿sí? Eso sería como consejo del tarot. Así que, bueno, Géminis, déjame en los comentarios si conectaste conmigo. Me encantó esta lectura, tiene mucha luz, mucho brillo. Espero que se te dé, me encantaría saberlo. Así que, bueno, si todavía no te suscribiste, Géminis, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, segunda quincena de julio. Beso grande.